Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe con JTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos Max Verstappen a los lomos de esta bestia porque hacía conducir el nuevo Honda CR-V Hyde Racer y bueno, como sabemos durante su paso por el reciente Gran Premio Miami el neerlandés Ficampe Mundial de Fórmula 1 tuvo la oportunidad de probar en circuito una de las más recientes máquinas de la marca automotriz multinacional japonesa se trata de un coche híbrido que tiene como potencia más de 800 CV y posee un motor de Indy Cari y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, la travesía del piloto neerlandés Ficampe Mundial de Fórmula 1 Max Verstappen por Miami rematada de manera bastante exitosa con una contundente victoria en el reciente día domingo dio para mucho y bueno, son muchos los compromisos que los pilotos tienen con las marcas automotrices pero seguramente pocos sean tan divertidos como el que tuvo el piloto holandés con la gente de Honda Performance Development que es la filial afincada en Estados Unidos responsables de programas competición como Indy Car o como el de Indy Car o el de Acura precisamente en IMSA y también de una reciente máquina llamada Honda CR-V Hybrid Racer bueno, se trata de un vehículo híbrido que tiene 800 CV con el profulsor tipo V6 de 2.2 litros de un coche Indy Car armado con dos gigantescos turbocompresores marca Warner una MGU Supercondensadores Esqueleton y una SU de McLaren Apple Technologies todo ello escondiendo una carrocería ligera de carbono notablemente modificada con la forma de un Honda CR-V de ciudad pero con un apartado aerodinámico brutal por algo se llama a este vehículo la bestia y bueno, como sabemos, se trata de un vehículo que durante su paso por Miami el piloto neenlandés, el bicampeón mundial de Fórmula 1 Max Verstappen pudo probar en circuito y afortunadamente para la gente de Honda deja presencial en un video que si bien es corto permite hacerse una idea de lo brutal y divertido que es ponerse a los mandos de este coche y bueno, y es que por sí su sonido desatado que ya se pudo escuchar antes de su estreno reciente no fuera suficiente este automóvil demuestra ofrecer un notable desempeño en los circuitos y bueno, no es malo su suspensión delantera es la misma del Acura NSX GT3 EVO 3 o sea, EVO 22 mientras que la suspensión posterior proviene del auto Dallara IR18 de Indy también posee potentes frenos con pinzas de 380 milímetros en la parte frontal y en la parte posterior 355 milímetros todo marca Brembo y bueno aparte, como se puede ver, Verstappen también convierte este modelo en el vehículo más divertido para hacer drift y bueno, Honda ya descubrió hoy su nueva línea de SUV electrificados coches, vehículos a la última en diseño, funcionalidad por supuesto también en tecnología electrificada pero que seguramente no pueden clasificarse como vehículo deportivo y bueno, afortunadamente dentro del gigante que es la multinacional japonesa Honda también existen pequeños espacios para la locura y diversión pura con proyectos tan bastante locos como este y bueno, y con esto me despido adiós como si fuera, chao